Escuchas RadioCine.org Muy bien, pues estamos con Norberto López Amado y Carlos Carcas, directores de Cuánto Pesa Su Edificio, señor Foster. Bienvenidos a RadioCine, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Oye, lo que queríamos saber en principio era cómo llega a vosotros este proyecto, porque comentábamos fuera de cámara que prácticamente no, que os vino, en cierto sentido. Sí, sí. Pues en el año 2007, en septiembre, le dieron a Norman Foster el premio Aga Khan de arquitectura por un proyecto que tenía en Malasia. Y curiosamente también la entrega de premios fue en Kuala Lumpur. Entonces el productor ejecutivo, Antonio Sanz, me llama para grabar, bueno, lo que es la entrega de premios y luego viajar con Foster a Pekín para rodar el aeropuerto que todavía estaba en construcción y que, bueno, habían dado permiso para llevar una cámara. Y durante ese viaje empieza a surgir la idea de hacer el documental, que era algo que tenía Antonio Sanz ya en su cabeza y que había hablado con Elena Choa, que también es productora del documental, y la mujer de Norman Foster. Y bueno, todo fue surgiendo así sobre la marcha. Y bueno, al final, después de ese viaje, creo que Norman se dio cuenta que no iba a ser una absoluta tortura tener una cámara detrás, porque viajamos con una cámara pequeña, bueno, se involucró en no volver todo el proyecto y todo fue surgiendo así de una manera, o sea, muy sui generis. Bien. Precisamente comentabas que no iba a ser una tortura a la cámara porque Foster, según he leído, tampoco es que le apeteciera mucho que hicieran una obra sobre él, no tiene otras prioridades. Sí, bueno, Norman lo que no entendía muy bien era cuál era el objetivo del documental. Él no entendía que él fuera la estrella de un documental. Él dice, bueno, todo lo que quiera saber alguien que esté interesado en la arquitectura, hay libros y puede informarse. Entonces no entendía por qué era necesario hacer un documental sobre su vida o su obra. Y sin embargo Elena, que ha sido yo creo que una pieza clave en este proyecto, fue la que le animó y la que le dijo, este proyecto va a ser importante para ti, esto puede ser algo que sirva muy bien para el futuro y en una conversación muy bonita que tuvo con Carlos, Carlos acabo de redondar la historia y cuéntala tú, porque es realmente muy buena. Hombre, pues hubo un momento, esto fue viajando con él a Nueva York, que yo le comenté, le dije, mira, imagínate que esto es un documento histórico y que tú puedes decir lo que quieras a futuras generaciones de arquitectos. O sea, ¿qué te gustaría contarle a una generación, pues no sé, dentro de 50 o 100 años, qué quieres que la gente escuche de ti? Esta es tu oportunidad para decirlo, ¿no? Igual que si pudieras ahora escuchar una entrevista con Frank Lloyd Wright. Y ahí yo creo que hizo cambio de chip y empezó a entender que esto podía tener un valor. Que no era simplemente un ejercicio de autopromoción, cosa que no quería y que no necesitaba. Y ahí yo creo que empezó a dar buenas sugerencias o de sentirse como que realmente había algo que valía la pena hacer. Oye, aparte de todas formas de seguirle con la cámara pequeña, no me gusta demasiado además, luego los edificios sí que les habéis, entre comillas, molestado, ¿no? Porque hay unos planos absolutamente fascinantes. Digamos, yo en cuanto técnica cinematográfica estaba sorprendido de cómo habéis hecho ese acercamiento a los edificios. ¿Qué diferencias ha habido ahí entre la forma de rodar, pues eso, personas y edificios? Pues bueno, ahí hay una parte de... La parte documental de lo que era el rodaje de los edificios, con el planteamiento que tuvimos, era conseguir una emoción de cada uno de los edificios de enorme, era acercarse a la arquitectura de otra manera, ¿no? El objetivo que planteamos con el director de fotografía, Valentín Álvarez, era rodar arquitectura como nadie había rodado hasta ahora arquitectura. Era un poco prepotente, realmente. Y luego nos dimos cuenta en el lío que nos metíamos, dijimos, Dios mío, qué difícil saber esto. Dice, ¿cómo se nos ha atrevido de ir a esta chorrada? Pero al final era un poco... Queríamos conseguir que la gente tuviera la sensación de poder acariciar los edificios. Y aplicamos las pasiones de Norman a su arquitectura. De tal manera, por ejemplo, en el puente de Milló era tener la pasión por volar. Entonces era sentir volar y al mismo tiempo sentir ese edificio desde el aire. O el peso de la historia en el Reichstag. O la ecología en el Hearth de Nueva York. Entonces era dar a cada edificio una personalidad, como si cada edificio retratado fuera un actor. El planteamiento de la película es absolutamente cinematográfico y tiene una estructura cinematográfica. Y al mismo tiempo tiene el valor documental de ese seguimiento, de esa cámara invisible, que ha hecho Carlos, que lo ha hecho muy bien. De que la persona retratada se olvide de la cámara para que la verdad traspase la propia cámara. Y a mí hay una secuencia en la película que me fascina, que es cuando está con su hijo. Sí. Porque creo que ahí es verdad. Es él con su hijo, él apasionado por las malas. Es el padre que le compra... A ver si sale el vapor... Si sale el vapor... Y es como la historia del padre que le compra la escaleta al niño para jugar a él con el escaleta. Esa sensación... Totalmente. Absoluta, ¿no? Y que es que funciona, funciona. Y está más emocionado Norman que el niño. Eso me parece. Directamente. Precisamente habéis comentado antes, la productora es Elena Ochoa, que es una persona además que entiendo con un conocimiento y un gusto de arte fascinante, pero al mismo tiempo es la esposa de Foster. ¿Eso de alguna forma os limita o os habéis sentido que os ha podido limitar? ¿Cómo ha sido un poco la aportación de Elena? Yo creo que el límite no. Sería todo lo contrario. O sea, la aportación de Elena por un lado era de una gran exigencia. O sea, el listón estaba muy alto. Ella quería realmente que se hiciera algo de muy alto nivel. Entonces, por un lado, esa presión era algo muy positivo porque nos exigió a nosotros mismos a darlo todo y a intentar llegar incluso, yo creo que, más allá de lo que habíamos hecho antes los dos. Bueno, en mi caso, no sé Norberto, pero yo creo que es así. Y luego, por otro lado, más que ser un obstáculo, era todo lo contrario. Nos abría puertas. Y su cercanía con Norman, obviamente, es una ventaja. De hecho, Dejan Sujic, que es guionista y es nuestro gurú, porque es crítico de arquitecto y director del... ¿Y es quien pone la voz? Es quien pone la voz. Un descubrimiento. Nos dijo una vez, habéis conseguido hacerle preguntas a Norman que nadie se ha atrevido a hacer. Y yo creo que eso es porque, en cierto modo, somos naives en cuanto al mundo de la arquitectura. Para mí es un personaje, es un ser humano. Entonces, desde la curiosidad y del ser honesto con él, pues salían las preguntas y luego él las contestaba. Oye, ¿entre vosotros cómo os habéis llevado, os habéis organizado un poco el... Bueno, es que está muy bien diferenciado, porque por un lado era la parte más cinematográfica, la llevaba yo, el peso, y la parte más documental, que él tiene muchas más experiencia que yo en eso, del retrato de personajes, como hizo Conbebo. Y, bueno, pues la experiencia de Carlos a la hora de hacer un seguimiento y hacerse invisible, creo que es fantástico. Y, por otro lado, pues ya ha aportado todo lo que es esa estructura cinematográfica y esa especie de mirada hacia los edificios y ese rodaje y hacer esa estructura que ha hecho el documental luego montado entre todos. Porque ha sido un trabajo muy al estilo Norman. Es decir, realmente el protagonismo nuestro, por supuesto, está ahí, pero era como esa mesa redonda donde ellos trabajan, donde todo se debate, todo se discute y se llega a un resultado que no es el resultado de uno solo, sino que es el resultado de un equipo. Y yo creo que la película refleja mucho a Norman Foster porque la propia película en sí misma es el resultado de muchísimo debate y de no quedarte nunca con lo que crees que ya está bien, sino que siempre es cuestionable. Como dice al final de la película, él revisitaría su edificio y lo cambiaría. Probablemente nosotros revisitamos el documental y también lo cambiaría. Lo que creo que es lo 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 que es